¡Escuela Colombia! En la sociedad actual, la velocidad con la que se renueva el conocimiento requiere que todos aprendamos de manera constante. Para lograrlo y para poder desarrollar todo nuestro potencial y aportar a la construcción de un mejor país, se necesita contar con una educación de calidad desde nuestros primeros años de vida. Por eso, nuestro tema de hoy es el de la educación como un poder que debemos tener a lo largo de toda la vida. Porque la educación nos permite transformarnos desde la primera infancia hasta que somos adultos, nunca se detiene. Bienvenidos a Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Está comprobado que lo que pase en los primeros cinco años de vida determina lo que seremos en un futuro. Nuestro desarrollo emocional, cognitivo, físico, mental, social y económico. Con esta premisa, el Ministerio de Educación apoya la creación de proyectos de aula que despierten la imaginación, la creatividad y la reflexión de los más pequeños por medio de actividades colaborativas. Encontramos un cinematográfico ejemplo de estos proyectos en Santuario, en Antioquia, donde niños de preescolar desarrollan competencias comunicativas y ciudadanas creando sus propias películas. Así que, luces, cámara y acción, vamos a conocerla. ¡Gracias! 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 El proyecto se llama Comenzando a Estudiar. Es un proyecto que surge por la necesidad de llevar a cabo, digamos, un proceso de bienvenida y de iniciación al proceso escolar de los chicos. Porque cuando ellos llegan es muy difícil para ellos la asimilación de la rutina escolar, tener que compartir su espacio con otros chicos de su edad, el espacio de la escuela es muy grande, así que para ellos es un poco difícil adaptarse a ese espacio. Entonces, el proyecto surge con miras como a que ese proceso de adaptación sea mucho más placentero, digamos satisfactorio, lleno de experiencias motivadoras para los niños. Entonces, los niños idean, escogen de manera muy particular desde sus intereses, desde sus expectativas, qué personajes y qué espacios quieren que entren en la elaboración del cuento, ¿cierto? Esa elaboración de ese cuento es a partir de lo que ellos quieren que ocurra, de lo que pasa en la narración. Hay varias, digamos, varias competencias que se busca desarrollar con esa actividad. Hay una de tipo comunicativo que es que ellos aprendan a participar en una clase y a sostener un diálogo de manera fluida, respetando todas las habilidades de comunicación. Entonces, respetar el turno, hablar en un tono de voz ni muy bajo ni muy alto en el que ellos puedan comunicarse, escuchar el otro, tener procesos de concertación y de negociación, porque todos no están de acuerdo pues como en las mismas ideas. Bueno, después de la elaboración del cuento, vimos unos videos de cómo hacer una película. Entonces, sacamos algunas partes importantes, dentro de esas partes importantes de cómo elaborar una película, sacamos la parte del guión. Entonces, le explicamos a los niños cómo debía hacer el guión, qué debía decir cada persona para sacar como el diálogo que debía hacer cada personaje dentro del video que se va a realizar. Digamos que la escuela tiene que propender por hacerles entender a los muchachos que lo que ellos piensan y que las ideas que ellos tienen son muy valiosas. Digamos que la actividad propende por eso, porque durante todo el año nosotros necesitamos que ellos desarrollen la habilidad de la imaginación para resolver problemas, para crear situaciones, para hacer preguntas. Se hace un listado con todas las cosas que ellos proponen. Algunos proponen papel, pintura, plástico, y se les prepara todo ese material para la hora de la elaboración de los disfraces o del vestuario. A cada niño, la idea es que sea un trabajo donde todos participen, entonces cada niño tiene un personaje del cuento y cada uno se apropia de esa elaboración del disfraz y de su vestuario. Ellos con el trabajo colaborativo aprenden a aportar ideas y a respetar las ideas de los otros. Es aquí se consolida y aquí ya viene la parte de la dramatización. Es muy importante crear diferentes estrategias pedagógicas para el aprendizaje de los niños, porque es como darles a ellos varias oportunidades de aprender, que no es lo mismo cuando usted solamente se fija una sola actividad y se sienta con ellos a trabajar una sola actividad y ellos no van a sentir el goce y ese placer que es aprender. Entonces por eso me parece a mí que es muy importante que el maestro varíe, digámoslo así, las estrategias para que el niño encuentre y desarrolle diferentes maneras de aprender. Fulbright Colombia, la Comisión para el Intercambio Educativo entre Estados Unidos y Colombia y el ICTEX, lanzaron la convocatoria Beca Estudiante Doctoral Colombiano, con la cual se ofrecen siete cupos para estancias de investigación durante uno o dos semestres académicos en universidades de Estados Unidos a partir de agosto de este año. La convocatoria está dirigida a estudiantes activos de programas doctorales de universidades colombianas que incluyen una estancia de investigación en el exterior como requisito de plan de estudios. Una vez terminen su estancia de investigación, los becarios tienen la obligación de regresar a Colombia para aplicar en el país los conocimientos adquiridos. La fecha límite de inscripción es el 10 de mayo próximo. Para mayor información, los interesados pueden ingresar a las páginas www.fulbright.edu.co o www.ictex.gov.co. Cuando Aníbal Bubú tenía 24 años, estaba cursando quinto de primaria y vivía en lo más alto de las montañas, en Florida, en el Valle del Cauca, y nadie se imaginaba que podría convertirse en el ejemplo de vida que es hoy. Con el paso de los años, Aníbal logró convertirse en licenciado en Ciencias Sociales, uno de los profesores más respetados de su comunidad y también uno de los dos mejores rectores del país, premiado en los premios Compartir al Maestro 2013. Este profesor es un gran ejemplo del poder transformador de la educación a nivel personal y colectivo, porque ha convencido a sus estudiantes y a la comunidad en general que la educación es el mejor camino para preservar su cultura y generar progreso y bienestar. Conozcamos al profe Aníbal. Mi niñez es una niñez bastante dura, porque, primero, quedé huérfano a los dos años de edad, de una familia de diez hermanos, siendo yo el penúltimo, y bueno, mi mamá, que le tocó que asumir la responsabilidad, hizo el papel de papá y mamá, y estudiar para mí fue muy difícil, dadas las distancias que había de la escuela, más o menos dos horas y media de camino, donde estaba ubicada la escuela más cercana. Finalmente pude estudiar hasta tercero, pero desde ahí no pude, a los 15 años había terminado el tercero de primaria. No pude seguir estudiando porque no había más dónde. Eso, pues, dificultó mucho. Yo vine a estudiar ya después de los 23 años, donde busqué las diferentes formas de estudiar, y fui a la normal Miguel de Cervantes, Avedra y Guacarí, donde terminé mi bachillerato, donde obtuve el título de bachiller pedagógico, y de ahí, pues, por fin fui bachiller a los 28 años. Pensaba en ese entonces que educando a la gente, que seguramente en el futuro, si nosotros pudiésemos estudiar, que pudiéramos tener una formación adecuada, de acuerdo a nuestros contextos territoriales y culturales, pues seguramente eso podría transformar algunas situaciones de vida. Y así nos pusimos en ese entonces, y logramos constituir alrededor de 18 escuelas, de 5 que habían al comienzo. Y eso, pues, ya nos fue llevando a pensar que los jóvenes tendrían derecho a acceder a la educación del bachillerato. Entonces pensamos ya lo que fue el colegio indígena. En el 97, 98, que me propusieron que yo coordinara este proyecto, pues, yo no era salariado, ni mucho menos empleado público, era un voluntario, pero que tenía el sueño de que fundar este colegio con los demás compañeros. Entonces, pues, cuando a mí me dijeron, Aníbal, mí dásele a ese proyecto, no dudé dos veces. De una yo dije que sí. Y desde ahí estoy en esto, y no dedico sino mi tiempo a pensar por la educación, y a compartir ideas con los otros, y a recibir ideas de los otros, para seguir construyendo y hacer grande este proyecto. La institución educativa y de vice funda un mundo de dificultades. Pues, surgimos sin maestros, sin rectores, sin coordinadores, sin sillas, sin tableros, incluso en este sitio, en la finca Cajones, sin agua, sin energía, pero sí con muchas ganas de la gente, con un esfuerzo muy grande a nivel comunitario. Así surgimos nosotros. Bueno, pues, el colegio, pues, por ser agropecuario y eso, ha tenido muchos proyectos, bueno, tiene muchos proyectos productivos. Un ejemplo, pues, el ganado, los cerdos que están, pues, también están en progreso, y el cultivo de caña. Bueno, en nuestros proyectos productivos, participamos, pues, antes, se trabajaba una hora, una hora diaria, entonces, cada un grado se desplazaba, digamos, a lo que hubiera que hacer. Ejemplo, cuando hay cosecha de café, pues, digamos, pues, esto siempre es grande, entonces, la cosecha demanda mucho personal. Entonces, pues, cada estudiante, en compañía de otro, en un coco, pues, se va cogiendo café suave ahí. Nosotros, pues, lo que nos enseñan en la cosmovisión, es como, las diferencias en que, digamos, lo voy a decir así en esas palabras, el hombre blanco y el indígena, piensan, digamos, de la naturaleza. Por ejemplo, nosotros creemos mucho en la madre tierra, en los cultivos, que todo se debe hacer armónicamente. Y, digamos, en la lengua materna, que es el nazayugue, pues, se va desarrollando, como, volver a recuperar la lengua. Para mí me parece muy importante, porque es como, de alguna forma, nosotros aquí, los compañeros, somos indígenas, o tenemos raíces indígenas. Entonces, eso es, es como, volver a recuperar lo que se nos ha ido perdiendo, como las raíces de nuestros ancestros. Y qué mejor forma de, por medio de la artesanía, la cosmovisión y el nazayugue. Bueno, una de las mejores expectativas, digamos, o creencias que tengo, y con mis compañeros, y estamos convencidos, es que cuando uno muestra iniciativas, y luego muestra resultados, las cosas se vienen por sí solas. Así que, lo que hay que hacer de nosotros, como rectores, como directivos, que tenemos a cargo, una institución educativa, y que tenemos una responsabilidad tan grande, porque nosotros, en las manos de nosotros, está el futuro de un país, y un país sale adelante, dependiendo de la educación que demos. Entonces, lo que tenemos que tener, es mucho compromiso, una vocación, un convencimiento único, y sobre todo, no darse por vencido, que lo que no se da hoy, se dará mañana, y lo que no se da mañana, será pasado mañana. Es decir, ahí lo que viene, la perseverancia, y sobre todo, siempre teniendo en cuenta, que el otro también sabe, y que me puede aportar a mí. Eso es, yo creo que una de las, consideraciones que yo haría, al resto de mis compañeros, rectores de este país. Y el gran rector, Aníbal Bubú Ramos. Y he recibido el premio, al mejor rector de este país, pues eso parece un sueño, un sueño, porque saber que yo vengo de un niño, que a los seis meses, a los seis años, o siete años, no había tenido el privilegio, ponerse unos zapatos, que tenía que andar a pie limpio, de haber caminado tantas horas, para estudiar la primaria, y todo lo que me había tocado, pero que eso que me había pasado a mí, le he pasado a muchos, niños indígenas, incluso de aquí en Florida, del Valle, y de este país. Entonces, yo veía una emoción tan grande, ese día creo que fue el mejor día, ese 30 de mayo del 2013, cuando recibí el premio, al mejor rector de este país. Esto ha servido de ejemplo, para los muchachos, y yo a los muchachos, les comparto esto, y yo les digo, si yo pude, usted puede. y hoy los espacios están más fáciles que ayer, hagámosle, y vamos para adelante. Y eso es lo que, lo que ha sucedido en estos momentos. Posiblemente uno de los pocos puntos, en los que coinciden la economía, la sociología, la pedagogía, y la medicina, es que la inversión en la primera infancia, es la más rentable, en términos culturales, sociales, y personales. Por eso, el gobierno nacional, ha hecho de la educación inicial, una política de estado, que hoy es posible, gracias a la estrategia, de cero a siempre. Si garantizamos, una educación inicial, equitativa, pertinente, y de calidad, para todos nuestros niños, contribuimos, al bienestar, y desarrollo del país. Ese es nuestro tema, de la semana, en Escuela Colombia. Quiero empezar, con un elemento fundamental, y es que, todos los estudios, han demostrado, que la inversión, en primera infancia, es fundamental, porque construye, todas las bases, para el desarrollo, de un país, en lo social, en lo económico, en el capital humano, y esa es una gran inversión, que en este momento, Colombia, está apostando, con esta estrategia nacional, de cero a siempre. En segundo lugar, es vital e importante, la educación inicial, porque en la primera infancia, se construyen, todas las bases, y el desarrollo, de los niños, y las niñas, que están en primera infancia, que son de cero, a seis años, pero en la estrategia, o desde el ministerio, venimos avanzando, en una apuesta, de los cero, a los cinco años, con el propósito, de que estos niños, desarrollen, todas sus capacidades, todas sus potencialidades, y construyan todo esto, que significa, el desarrollo integral, de los niños, y las niñas. Es muy importante, resaltar, lo que ha hecho, el gobierno, en materia de primera infancia, estos cuatro años, han sido, una apuesta fundamental, en materia de primera infancia, porque construimos, una estrategia nacional, que se llama, de cero a siempre, que ha logrado unificar, construir, articular, el trabajo, que tenemos, los diferentes sectores, hacia una mirada, intersectorial, de cómo, las diferentes instituciones, y sectores, generamos, estrategias, programas, proyectos, acciones, que efectivamente, garantizan, que nuestros niños y niñas, se estén desarrollando, integralmente, ese es el propósito, de la estrategia, avanzamos, como ministerio, en la construcción, de los referentes, de calidad, en la educación inicial, estos elementos, son orientaciones, pedagógicas, que van dirigidas, a maestros, maestras, y a todos, agentes educativos, que trabajan, lo pedagógico, con nuestros niños y niñas, otro tema fundamental, para nosotros, es todo el tema, de fortalecimiento, de la educación inicial, en las entidades territoriales, y nuestras secretarías, deben contar, con unos equipos, con unos procesos, con una serie, de orientaciones, que permitan, y faciliten, que su labor, la puedan desarrollar, frente a este tema, esa es una apuesta, fundamental, del sector educativo, en este momento, y un elemento fundamental, es el modelo, del sistema de gestión, de la calidad, que contempla, todo lo de, los estándares, de calidad, su cumplimiento, y el proceso, más importante allí, es lo de inspección, y vigilancia, efectivamente, como sabemos, en el sistema educativo, esto está centrado, en las secretarías, de educación, y por eso, estamos dotando, de herramientas, haciendo una serie, de pilotajes, para que, las secretarías, de educación, tengan estos elementos, allí, fundamental, aquí estamos, el sector privado, las organizaciones, que vienen trabajando, en todo el tema, de primera infancia, las familias, y la comunidad, como dos, ámbitos, fundamentales, para este desarrollo, es decir, esta apuesta, no es, solamente, las instituciones, o de los sectores, sino de todos, y esa creo, que es la invitación, que queremos extender, como ministerio, que la educación, inicial, es un asunto vital, y que es un asunto, de todos. Una de las grandes, preocupaciones, del ministerio, de educación, es la deserción, que se presenta, en la educación media, es decir, los grados décimo y once, y también, en los primeros semestres, de la educación superior, para enfrentar, esta problemática, se han desarrollado, diferentes estrategias, que indagan, las causas, por las cuales, abandonan el sistema educativo, y busca prevenir, que esto suceda de nuevo, un valioso ejemplo, de este esfuerzo, lo vemos en Río Hacha, en la Universidad de La Guajira, porque con el apoyo, del ministerio de educación, realizan un programa, de acompañamiento, a los estudiantes, que también incluye, a la población indígena, veamos. La Universidad de La Guajira, tiene una deserción, relativamente alta, pero nosotros, hemos mirado las causas, a través de las diferentes, sistematizaciones, que hemos hecho, del programa CARA, y una de las causas, precisamente, es la parte académica, La Guajira, tiene una prueba, de IFES baja, y la mayoría, de los estudiantes, que reciben la Universidad, de La Guajira, tienen esos puntajes bajos, y tienen, provienen de familias, de ingresos, también bajos, entonces, prácticamente, estamos recibiendo, una población vulnerable, por eso, hemos venido, desarrollando, unas estrategias, académicas, para mejorar, el nivel académico, de los estudiantes, atendemos estudiantes, de primer semestre, atendemos estudiantes, repitentes, estudiantes, de la población, indígena, guayú, estudiantes, que repiten, y ven asignaturas, solas, y estudiantes, que solicitan retiro, porque este programa, no solo, mira la parte académica, del estudiante, sino que mira, otras dimensiones, en el estudiante, la dimensión psicológica, la dimensión familiar, la dimensión social, y dentro de ese programa, se brindan, asesoría, psicológica, trabajo social, acompañamiento, en lo que tiene que ver, con el aprendizaje, del estudiante, para poder contribuir, también, con los estudiantes, y los docentes, formadores, de esos estudiantes. Estar en el programa CARAS, ha contribuido, a mejorar, mi desempeño académico, me ha ayudado, a resolver, ciertas dudas, que en el salón de clases, no puedo resolver, porque, el profesor, solo se limita, a dar la clase, y el tiempo, no es suficiente, entonces, uno acude, al programa CARAS, solicito un tutor, el cual me ayuda, me apoya, a solucionar, los problemas, que tengo, acerca de, por ejemplo, los cálculos, y ciertas materias, específicas. La tutoría, es un espacio, donde, un estudiante, tutor, que le ha ido bien, en una asignatura, retroalimenta, y resignifica, los aprendizajes, al estudiante, ya sea, que esté viendo, la asignatura, por primera vez, o que esté viendo, la asignatura, por segunda vez. La tutoría, lo más importante, que vemos en la tutoría, es el hecho, de la confianza, que hay entre los estudiantes. A través del programa CARA, estamos implementando, diferentes estrategias, una de las estrategias, es el madrinazgo, que consiste, en el acompañamiento, permanente, de una trabajadora, social, o psicóloga, a los estudiantes, de primer semestre, un acompañamiento, en general. En este programa, se ha vinculado, mucho, la población indígena, guayú, pues teniendo en cuenta, la cercanía que tenemos, con esta población, las rancherías aledañas, y son muchas las estudiantes, que inicia sobre todo, el programa de trabajo social, las cuales vienen, con algunas dificultades, de expresión, o sea, son niñas que son muy renuentes, y no están dadas, de pronto, a expresarse libremente, pero por la misma timidez, del manejo de la lengua, español, o sea, ellos manejan, su dialecto guayú, y de pronto, hay un poco la dificultad, sin embargo, el programa, se facilita, en la medida, que las mismas estudiantes, reconocen la necesidad, de relacionarse, con las demás, y perder esa timidez, que de pronto, con las que ellas ingresan, a la universidad. Si hablamos, este, de los indígenas guayú, puede ser, porque, ellos viven en una ranchería, y les queda muy difícil, salir de sus rancherías, a vivir aquí, en un mundo occidental, este, estar aquí, en esta universidad, la Guajira. A mí me parece, muy excelente, el programa CARA, el programa de madrinazgo, ya que, eso es un acompañamiento, que tenemos nosotros, los estudiantes, en momentos de, de, de tener dificultades, con los docentes, con alguna materia, ya que, podemos tener, la confianza, de decirle, a nuestra madrina, que nos ayude, que nos, a, nos indique, cómo, eh, nos indique, cómo, captar mejor, cómo, a, aprender a estudiar, aprender a leer, a tener una buena comprensión, lectora, el madrinazgo, nos puede ayudar bastante, y nos ayudó bastante, a, a seguir pasando, nivelados, cada una de las materias, de cada semestre. Estas estrategias, pues, de hecho, ayudan a la región, porque, el, el lograr nosotros, que la, que la mayor población, que ingresa, se gradúe, es el, es el mayor, logro que se tiene. Nosotros, estamos pensando, incluso, en cómo, podemos contribuir, en mejorar, en los resultados, de las pruebas, a ver. Y, hay un grupo de docentes, pensando, alrededor, de una investigación macro, para analizar, los procesos, de enseñanza, de matemática, y de lenguaje, en el departamento, de la Guajira. Hoy descubrimos, cómo el poder, de la educación, impacta, de manera positiva, en todas las personas, sin importar su edad. Y evidenciamos, como una educación, de calidad, durante toda la vida, nos permite, desarrollar, nuestro máximo potencial, y convertirnos, en mejores seres humanos, autónomos, propositivos, competentes, y creativos. Hoy comprobamos, por qué la educación de calidad, es para toda la vida. No olvides escucharnos, los viernes a las 3 y 30 de la tarde, con Andrés Nieto, en Señal Radio Colombia. Nosotros nos vemos, en una próxima emisión, de Escuela Colombia, educación de calidad, que se ve. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!